Dice, a Dios le pido por Guatemala, amada patria, tierra del Quetzal Mira cuan bueno es nuestro Dios, que el Evangelio nos trajo aquí Por eso somos bendecidos, porque hemos creído en la Palabra de Dios Gracias Señor, por nuestra gente linda, que se encuentra fuera de nuestras fronteras Y por ellos te alabamos en esta hora Y dice, a Dios le pido por Guatemala, amada patria, tierra del Quetzal Mira cuan bueno es nuestro Dios, que el Evangelio nos trajo aquí Que ponga paz en nuestros corazones, patria querida, amada por Dios Podemos todos con entusiasmo, bendiciendo el nombre del Señor Levantando las manos limpias, que nos escuche nuestra bendición Que ponga paz en nuestros corazones, patria querida, amada por Dios Que ponga paz en nuestros corazones, patria querida, amada por Dios Dios te bendiga, 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 amada por Dios Porque así lo ha dicho la Palabra de Dios Cuando lo crees, cuando lo crees, amada por Dios Una vez más Que el Evangelio nos trajo aquí, que el Evangelio nos trajo aquí El Dios eterno, que ponga su mano y que derrame su rica bendición Que ponga paz en nuestros corazones, patria querida, amada por Dios Que ponga paz en nuestros corazones, patria querida, amada por Dios Oremos todos con entusiasmo, bendiciendo el nombre del Señor Levantando las manos, que el Evangelio nos trajo aquí, 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 amada por Dios Que ponga paz en nuestros corazones, patria querida, amada por Dios Que ponga paz en nuestros corazones, patria querida, amada por Dios eterno Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Cuantos bendecidos hay aquí, levanta su mano Cuantos bendecidos en victoria, reconozca la obra de Dios Y cuando tú eres un hombre, una mujer, que reconoces a Dios Que de Él es la bendición, Él cada día te mantiene con bendición Así que Dios lo bendiga, estos cantos hemos hecho para honra y gloria del Señor Tiempo con nuestro hermano, amén Fuerte los aplausos hermanos y hermanas, fuerte los aplausos a nuestra hermana solista Estela Vicente Sontay, ya que ha llevado una trayectoria años atrás Usted y yo hemos visto, verdad, a través de las redes sociales unas alabanzas de bendición Y también saludamos una vez más a los anfitriores de esta magna celebración Nuestro hermano José Pucastro, desde Portland, Tenesín Nuestra hermana Petrona Chicuz, aquí está presente, es la esposa de nuestro hermano José Así también nos dicen por acá, saludos cordiales a la familia Que radican en Portland, Tenesín Nuestro hermano Juan Elías Ustiu, Vilma María Puchic Y nos vamos al descanso, regresaremos con ustedes en breve Porque igual vamos a disfrutar de esta deliciosa cena Y luego retornamos con ustedes cuando es a las 5.30 de la tarde Ya con el siguiente culto Porque si no, no estaremos a tiempo en cuando ya viene el siguiente evento Así que, con permiso, muy buenas tardes Así que la disfruten muy bien, buen provecho para cada uno de ustedes Mis hermanos y amigos, muchas gracias por acompañarnos Retornamos con ustedes en breve Con permiso, muy buenas tardes Saludos cordiales a Master Arolis A Juan Cámaras Digital Y a Juan Fermín, allá en equipo 2 Y en equipo 1 En los controles, Valentín En Cámaras Meme Y Erlindo